En primer lugar, muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer para mí y para todos nosotros poder compartir esta mesa, la primera mesa de la sesión. Y me toca, y es un placer también, estar aquí moderando sobre un tema tremendamente interesante. Nuestra mesa durará aproximadamente unos 45 minutos y vamos a debatir sobre la gestión del talento en la era digital. O sea, yo diría que es una de las áreas más interesantes, una de las áreas que más impacto tiene toda esta transformación digital que estamos viviendo no solo en nuestras vidas personales como en la propia sociedad, como también en las propias organizaciones. Y para hablar de este interesantísimo reto, contamos con cuatro excelentes profesionales y expertos reconocidos en el área de gestión del talento en economías digitales. Me gustaría presentaros a Sara Harmon, es la directora general de LinkedIn para España y Portugal que, como sabéis, es la mayor red social que hay para profesionales. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Paco. También contamos con Felipe Navío, que es el fundador de Job & Talent. Es una startup española que cuenta con una muy interesante plataforma de empleo. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. A mi lado, Arnaldo Muñoz, que es el director general de Airbnb. Airbnb, la plataforma online de alquiler de viviendas entre particulares. Yo diría que es una de las plataformas más interesantes, novedosas y de mayor éxito en los últimos cinco años. Bienvenido, Arnaldo. Hola, muchas gracias. Y está con nosotros también Steve Cardigan, que es vice-president mundial de LinkedIn. Ha sido ex-vice-president mundial de LinkedIn en el pasado. Gran experto y ponente especializado en los temas de talento en la economía digital. Y asesor de compañías en los temas de talento, como es el propio Twitter, Airbnb y otras compañías como Square. Muchas gracias, Steve, por estar aquí. Ha sido un placer venir a este panel y a este panel. Thank you. Bueno, pues yo diría para preparar un poco el terreno de juego, ¿no? Antes de dar paso a cada uno de los intervinientes, a mí sí me gustaría hacer una breve introducción. Es decir, cómo la tecnología y la transformación digital está alterando lo que es el ecosistema y las reglas del juego de la gestión del talento en las organizaciones. Y yo diría que hay, o bajo mi opinión, hay seis aspectos que están siendo definitivos. El primero es, estamos comprobando hoy que la composición de la fuerza de trabajo que está trabajando hoy en las organizaciones está cambiando. Estamos trabajando tres generaciones juntas, trabajando codo con codo. Estamos la Rebe Moomer, la generación X, la generación Y. Y dentro de poco, los que nacen a partir del 95, pues se incorporarán dentro de cinco o seis años, que es lo que llamamos la nueva generación Z, donde conviven diferentes estilos de vida, diferentes hábitos, costumbres, diferentes expectativas que tienen los propios empleados. Y mi pregunta, la pregunta de todos es, ¿cómo gestionar ese talento? Con ambiciones y perspectivas y carreras profesionales diferentes. Entonces, ¿habría que segmentar? ¿Habría que diseñar un recurso humano a la carta? Es una cuestión que no está por resolver, todavía no está resuelta. Pero no solo la composición de la fuerza laboral está cambiando. También está cambiando lo que es la naturaleza de la fuerza del trabajo. Yo creo que todo el mundo digital está acelerando la automatización, la inteligencia artificial, lo que es la robótica. Y eso, sin duda, tenemos ejemplos en las obras, maquinaria pesada, los camiones damper, básicamente son teledirigidos y gestionados por una máquina. La mayoría de los call centers que nosotros utilizamos se gestionan por voz, con una máquina por detrás. Esto realmente podría ser una amenaza, pero también vemos que la revolución digital nos trae oportunidades. Nuevas posiciones de trabajo, todo lo relacionado con el tema de Analytics, todo lo relacionado con la seguridad de los datos, las redes sociales, cómo animar y dinamizar redes sociales. Otro reto muy importante que estamos viendo es cómo gestionamos la multicalidad también con los empleados. Javier lo comentaba aquí, de alguna manera, que está cambiando las reglas del juego, especialmente la entrada del móvil dentro de la vida profesional. Y cómo, de alguna manera, las organizaciones nos podemos conectar vía movilidad con nuestros empleados. Cómo podemos interaccionar con ellos. Hoy, básicamente, podemos ver que desde nuestro móvil podemos tener nuestro billete de avión, podemos incluso cambiar la hora y el parking cuando aparcamos en la calle desde una aplicación. Y eso, sin duda, aplicándolo al mundo empresarial, va a cambiar la relación con el empleado, la manera de cómo llegar al empleado y la manera de cómo comunicarse con él. Y luego, yo diría que hay otro reto muy importante, que es la forma de comunicación. Las nuevas generaciones estamos viendo que, básicamente, ya no utilizan el mail como medio de comunicación. Están utilizando tanto las redes sociales, las comunicaciones por mensajes de voz, que se ven, se graban. Todos vemos a gente por la calle con el móvil intentando hacer una grabación y mandarla. Es decir, va a cambiar la forma y el ecosistema de cómo las personas nos comunicamos dentro de las organizaciones. Y el tema de Big Data y Analytics, yo creo que se ha comentado en el área de personas especialmente relevante por la naturaleza cualitativa que tiene la propia gestión. Nosotros hablábamos de percepciones, ahora tenemos la oportunidad de hablar de datos concretos. Y creo que se va a dar más credibilidad a la función de personas dentro de la organización. Y ya, por último, antes de abrir el turno de preguntas, lo que llamamos la economía de la experiencia. Lo hemos oído también en la sesión. Es decir, estamos viviendo cómo las marcas, las empresas, están intentando gestionar la relación con el cliente a través de emociones. Para generar, lo que comentábamos, fidelidad con los clientes. Es lo que se llamaba el customer experience, cómo mejorar el customer experience. Bueno, nosotros creemos que ese concepto se puede trasladar exactamente igual a la relación con el empleado. Cómo mejorar la experiencia del empleado. Cómo a través de las emociones podemos estar más cerca del empleado para generar esa fidelidad y ese sentimiento de pertenencia que sin duda hace mejorar las compañías. Y si os parece, empiezo por ti, Sara. A mí sí me gustaría que nos comentaras cómo en tu compañía, cómo en LinkedIn se trata el tema de cultura corporativa. Cómo realmente ha impactado esta revolución dentro de vuestro día a día en LinkedIn, el impacto cultural. Pues te digo que la cultura de LinkedIn es absolutamente fundamental. Es básicamente la piedra clave de todo lo que hacemos, cómo contratamos, cómo reclutamos a la gente y repercute en todo lo que hacemos, la estrategia de la compañía. Básicamente es transformación, integridad, colaboración, humor y resultados. Y estos cinco principios de nuestra cultura es lo que guía nuestro día a día y también la estrategia de la compañía. Y hay una historia muy graciosa que me cuenta Mike Gamsen, que es nuestro senior VP de la organización de ventas. Pero también todos los productos, las líneas de productos reportan a Mike Gamsen. Y siempre cuenta la historia de que cuando él se incorporó en LinkedIn no teníamos cultura. Y yo creo que Steve probablemente podría comentar sobre el hecho de que él era parte de hacer la cultura realmente clave en LinkedIn. Voy a cambiar entre el español y inglés porque voy a incluir a Steve porque también estaba en LinkedIn y no quiero dejarle fuera. Y hablo español, eso es mi idioma natal. Pero la cultura para nosotros nació porque no estábamos atrayendo el talento que queríamos. Es que LinkedIn es una empresa que vive en Silicon Valley, donde la competencia es fuertísimo para el talento. Y era una forma de diferenciar LinkedIn de los Google, de Apple, de Microsoft, de todas las empresas, pesos pesados. Porque también somos una compañía bastante joven, 12 años normalmente, y 5 como empresa de verdad. Así que para poder atraer talento y dar esa experiencia, hablar de experiencias, hablar de proyectos, hablar de cuál es la responsabilidad social de esta empresa, qué es lo que pretendemos hacer, nació todas nuestras iniciativas. Así que los productos de Talent Solutions, el foco en el cliente, el client first, todo lo que hacemos ahora mismo tiene sus raíces en nuestra cultura. Estupendo, muchísimas gracias. Felipe, en Job Talent, ¿cómo sois capaces de mantener vivo ese espíritu una compañía como la vuestra, una startup que empieza con un fundador, con una serie de personas muy cerca del fundador, y con un crecimiento muy rápido en unos años, cómo mantener ese espíritu emprendedor y ese espíritu de ilusión en una compañía que va creciendo y que empieza con una celulita y que ya vais teniendo un tamaño importante? Bueno, pues la verdad que con mucho caos. Te voy a ser sincero. Al final, nosotros siempre decimos que en todo lo que hacemos somos 51% de acierto, 49% de error. Y en el caso de talento, pues ha sido lo mismo. Hemos pasado por épocas mejores y peores y al final no ha habido otra cosa que ensayo error. Nosotros empezamos dos fundadores, entre su casa y el Starbucks, que había wifi gratis, y a día de hoy hay 120 personas. En ese proceso, una cosa que comentaba Sara y que me sentí bastante identificado, es que llega un momento donde empiezas a hablar de cultura. Porque yo, sinceramente, cuando estudiaba en la carrera de cultura era como estar la típica palabra guay que cuentan, pero no significa nada. Incluso cuando trabajaba en consultoría no me sentía tan atraído por el concepto cultura. Pero llega un momento en el que cuando ya tienes un proyecto propio y tienes gente trabajando y están contigo, te das cuenta de que hay una especie como de pegamento o algo parecido, que al final hace que las cosas vayan hacia un lado. Entonces, la primera cosa que aprendimos es que la cultura no se puede programar. O sea, yo para mí el 99% de la cultura de cualquier empresa viene de los fundadores. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué hicimos nosotros? Pues fichamos a amigos que se dejaron engañar para venir, y los amigos a otros amigos, y fuimos expandiendo y a partir de ahí luego ya empezamos a fichar a otra gente que no conocíamos. Pero al final las evaluamos nosotros mismos. Entonces, al final, si tú tienes un equipo fundador freak, tendrás una cultura más freak. Si tienes un equipo fundador más lifestyle, tendrás más lifestyle. Y más agresivo, agresivo. Y al final yo creo que eso es importante también darse cuenta, porque si no corres el riesgo de intentar poner una cultura falsa por encima, para intentar atraer talento de una manera que luego cuando ese talento llegue, va a morir completamente. Que eso entronca un poco con para mí los dos puntos clave de haber llegado a donde estamos, que es el recruiting y el onboarding. Yo siempre digo que el recruiting puede destruir tu cultura. Porque al final, si no tienes cuidado de traer a gente que además de ser muy buena encaja en el rollo, nosotros utilizamos la palabra encaja en el rollo, y la gente que encaja en el rollo al final va a estar con nosotros muchísimo más tiempo. Y hemos tenido casos donde hemos traído a un programador espectacular, mejor tío de iOS, de lo que sea, y que después de dos meses es que no encajaba para nada. Y ese gran programador al final se convierte en un programador mediocris y está en un sitio en el que él no es feliz ni la empresa es feliz con él. Y ahí es donde entra también el punto de onboarding, porque tú puedes fichar gente que sea del rollo, pero no eres capaz de hacerles entrar. Sobre todo con gente que quizá viene de grandes empresas. Al final, el ambiente de una startup es completamente un poco de loco, es un poco caótico, porque no hay normas, cambias de foco cada día, el business plan ya está desactualizado. Entonces, al final es muy complicado para la gente que trabaja en una startup el poder asimilar eso. Entonces, tienes que encontrar gente también flexible, gente que sepa manejarse en esa incertidumbre. Yo siempre digo un poco embrace de caos. Si no haces embrace de caos, va a ser complicado. Y para mí un poco todos esos elementos han sido los que nos han llevado hasta aquí y hace que a día de hoy la gente que trabaja sea feliz, que hagamos vídeos donde la gente quiere participar contando lo bien que están y que nos sirva realmente para lo que decía Sara es fichar gente. Y para mí ha sido la auténtica clave de llegar hasta aquí. Estupendo. Pues, Arnaldo, lo que comenta yo, te leí en una entrevista hace cuestión de un año, mencionabas algo parecido y comentabas que la fortaleza de vuestra compañía está en los valores, en los valores que habéis implantado y que habéis conseguido implantar. ¿Cómo lo habéis conseguido? A ver, en línea con lo que comentabas, muy relacionado que son los valores de los fundadores, pero sobre todo relacionados con lo que es Airbnb en sí. Es decir, la especificidad de Airbnb es que es una plataforma, una plataforma que pone en contacto particulares. Y a partir de allí, de cómo nosotros podemos entender ese elemento de nuestra cultura, convertirlo en intrínseco y no perderlo a lo largo de lo que es nuestro recorrido, ha sido un reto que ha sido fundamental. ¿Cómo lo hemos hecho? Ante todo, constituyendo uno de los valores de la empresa a nivel de cultura, el hecho de ser via host. ¿Qué significa ser via host? Significa, primero y ante todo, el que todas y cada una de las personas que trabajan en la empresa actuamos como anfitriones. Parte de nuestras casas las tenemos abiertas, incluso los fundadores, es decir, quien entre dentro de Airbnb y esté mirando el quedarse en San Francisco unos días, una de las ofertas en cuanto a vivienda que se va a encontrar es la casa de los fundadores. Entonces, ese es un componente que intentamos mantener a lo largo del tiempo. Y es un elemento de nuestro ADN que intentamos no estar perdiendo. ¿Qué más elemento es diferencial en términos de esa plataforma? El entender muy bien cómo los diferentes anfitriones, los diferentes clientes que están usando Airbnb son de alguna forma nuestros propios partners. Cuando estamos hablando de una plataforma que es de tipo peer-to-peer, de economía colaborativa, todas y cada una de esas personas que están haciendo una experiencia con nosotros son personas que tienen que ser capaces de evaluarse unos a otros. Y el cómo permitimos que a través de la plataforma esa evaluación sea una evaluación que es transparente, donde cuando un usuario está usando Airbnb, el anfitrión está viendo cuál es el histórico de su usuario, de tal forma que le esté dando una seguridad en el momento de estar haciendo esa transacción. Y de la misma forma que cuando un cliente está intentando decidir por qué casa va a ir, tiene todo lo histórico de esos anfitriones y tienen una reputación construida sobre esos anfitriones que es 100% visible para ellos, es otro de los elementos fundamentales para nosotros. Entonces, la historia de Airbnb es una historia de una empresa que en seis años ha crecido y sigue creciendo de una forma exponencial. Para poder seguir manteniendo ese crecimiento, el mantener nuestra cultura es básico y dentro de lo que son los valores de nuestra cultura es cómo conseguir que los componentes que son componentes de una plataforma formen parte de nuestro día a día. Empezando por ser anfitriones y en segundo lugar, permitiendo que todas y cada una de las personas que entren dentro de la plataforma de Airbnb sean capaces de estarse evaluando unos a otros. Estupendo. Muchísimas gracias. Estev, la relación entre los empleados y las empresas es changinga. ¿Cómo pueden tener las empresas que pueden tener acceso a la tecnología para tener una mejor relación con todos los empleados? I mean, futuros empleados, ex-empleados, alumnos, ¿cómo pueden hacer eso? Gracias. So, I look at lo que está sucediendo en el mundo hoy y si estás mirando one of the most, I think, fascinating trends. Whether you're in a big company, a small company, is one of the realities is that because of how fast we have information and how fast business is changing, companies are growing and thriving faster or failing and dying faster than ever before. And many businesses don't finish in the place that they think they're going to start. So, as you think about your own talent today and you think about the kind of people you would like to have in your organization, sometimes it's more important, I think, today to think about talent than it is to think about particular technical expertise. And so, when we look at the digital domain that employers have more information to make a hiring decision today than ever before and candidates have more information about you and your companies than ever before, it's what's really interesting to me is that if I want to hire the best people and compete in a very complex, ever-changing space, no matter what business that I'm in, I need to represent myself as a place that's desirable and a place that people want to be. As Sarah was saying, I think culture is increasingly, in this digital world, becoming more necessarily your competitive advantage. Not something nice to have, not something about, you know, free beer and ping-pong tables and food, but about, I want to come work for you because I can make magic in your organization. So the question I have for you is you think about your business and what's in front of you today in this digital world. What's going to help you win more than anything else, more than any investment you could make? Is it your intellectual property? Is it your fancy product? Or is it your people? It's your people. And so today, more than ever before, what I love about the transparent world and what I love about the challenge in front of us is that we increasingly have pressure to be a great, great place to work. And that, I think, is probably the biggest challenge and the biggest profound difference in this digital world that we're in right now is the fact that people have more choice and more information about our companies than ever before, so we have to be good and we have to be great and we have to see our employee as our marketing department. If you deliver a good experience to your employees, what are they going to do? They're going to tweet about it, they're going to post it on Instagram, they're going to talk about it on all kinds of social platforms. And if you don't deliver a good experience, the opposite could happen. They're going to talk about how not great it is to work in your organization. So I think, you know, we have so many things we could talk about today because we've got generational issues, we've got millennials, but I will finish on this last one and then we can move on. I believe today that people don't want to be hired, they want to be inspired. I think people today want an adventure, not a career. If you believe that, is your talent strategy delivering an experience that's memorable? Are you going to be the place that people are going to find something they could never find anywhere else? or are you spending time talking about other things? Because it's the people that will help you win more than anything. Okay, there is a general statement that say, culture is everything, culture eats a strategy for breakfast, you know? So, this is... Lunch and dinner. Algo que hemos hablado tanto Felipe como Arnaldo. Felipe, sí me gustaría preguntarte, realmente en vuestro negocio, en la rapidez con que has comentado que se mueven las cosas, la innovación es un factor diferencial. ¿Cómo a través de prácticas de gestión del talento provocáis y generáis innovación en Job and Talent? Pues mira, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de haber montado Job and Talent y de haber llegado donde estamos es el efecto que tiene la innovación en el talento, ¿no? Y tiene un efecto positivo pero también tiene un efecto no negativo pero genera un challenge, ¿no? Porque por una parte todos los que estamos aquí estamos en compañías que la gente pensaba que éramos locos y básicamente es la innovación, ¿no? O sea, de estar un poco loco para tomar una decisión de ir hacia un lado donde la gente cree que no va a funcionar. Y eso es bonito, ¿no? Porque eso consigue inspirar a la gente, ¿no? Cuando al final la gente cree en tu causa y se une a tu causa es algo más que objetivo, es subjetivo y es emocional, ¿no? Y eso hace que las startups tengamos la capacidad de atraer talento de una manera muy diferente a lo que pueden hacer las grandes compañías. Pero por otro lado también esa innovación no solo es esa causa. Esa causa va a cambiar 83 veces a lo largo del primer mes de vida y del segundo y del vigésimo quinto porque puede que la visión sea la misma pero lo que estás haciendo, cómo quieres resolver el problema, cómo tu producto, eso va a cambiar brutal. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es el tener gente en el equipo, gente espectacular, brillante que ha sufrido mucho por esos cambios porque al final ha cambiado, a lo mejor hemos matado seis veces nuestro modelo de negocio y la persona que estaba llevando la parte del producto de monetización ha visto cómo ocurría eso y ha sido como bueno, pero ¿qué está pasando? Estamos locos, yo tenía esta visión, de repente vamos hacia este, de repente vamos hacia la otra. Y ahí al final la única solución que hemos encontrado también con el ensayo de error ha sido la comunicación. Al final, ¿por qué esas cosas cambian? Cambian también porque desde el equipo de fundadores tú vas viendo que el mundo va cambiando hacia otro lado y lo cambias y luego intentas llevar eso hacia abajo pero muchas veces fallas y yo lo que siempre creo que una cosa que falla mucho en las startups es esa comunicación hacia abajo para hacer entender a todo el mundo esa innovación hacia donde va porque si no al final la gente no puede trabajar de manera a gusto. Estupendo. Sara, sí me gustaría hacerte una pregunta que estamos viendo yo particularmente estoy viendo en muchas organizaciones que a la hora de hacer su reflexión estratégica sobre esta revolución digital uno de los puntos que pone encima de la mesa es cómo podemos incrementar nuestra diversity de género en las compañías es decir cómo podemos convertirnos en una empresa que atraiga diversity de género diversidad mujeres ¿no? ¿cómo reconocéis ese talento femenino dentro de lo que es LinkedIn? Pues quiero a ver es un poco cliché que la única mujer en el panel está hablando de diversidad vamos a reconocer esto pero es importante es algo que yo me he hecho voluntaria porque este año ha sido por lo menos en mi empresa pues un año crítico para para marcar un antes y después en nuestra estrategia de inclusión no de diversidad ¿de acuerdo? Primero os pregunto ¿cuándo o cómo sabéis si tenéis un problema de diversidad en vuestras empresas? Si vuestros clientes o si miráis fuera a vuestros clientes y la población que sirve tu empresa y tu plantilla no refleja esa población tienes un problema de diversidad puede ser de género puede ser de cultura de idioma de nacionalidad puede ser muchas cosas y en LinkedIn este año hemos pasado por un programa de inclusión que incluye cosas como extrovertido introvertido no solamente cultura idioma raza orientación sexual género lo que sea hemos formado a todos nuestros managers y los managers han formado sus propios equipos en cómo reconocer perjuicios inconscientes por ejemplo en LinkedIn tenemos un grave problema si miráis el comité de dirección parecen clones que misma altura se visten igual hablan igual todos hombres todos hombres y eso es un grave problema y Mike Gamsen nuestro SVP lo ha reconocido para él ha sido como un balotazo ¿no? ostras tengo un problema grave problema toda la gente que yo estoy reclutando estoy reclutando un mini me en mi empresa mini me con lo cual el año pasado establecimos un programa que se llama Women Invest ¿vale? estamos primero intentando dar una respuesta al hecho que no hay muchas mujeres en los altos niveles de dirección de nuestra empresa entonces yo estoy en la segunda edición de este programa y os digo que es una revolución para mí la inversión que la empresa está haciendo en el cohort donde estoy yo y es muy internacional es un conjunto de mujeres con mucho talento mucha ambición etcétera y en la empresa está invirtiendo en formación nos ponen sponsors a muy alto nivel para que sepamos exactamente dónde está la oportunidad para promover esa mujer para puestos de alta dirección así que es muy especial el programa pero otra cosa que quiero decir es que LinkedIn por otro lado también está intentando aportar datos a vosotros qué es lo que motiva poblaciones especiales o quizá en riesgo de exclusión de empleabilidad o lo que sea por ejemplo acabamos de publicar un estudio sobre las mujeres y por qué salen de las empresas y realmente no es por términos de conciliación de vida laboral no es eso ¿sabes qué es? falta de oportunidad eso es la principal razón con lo cual primero estamos dando una respuesta dentro de nuestra propia empresa pero también estamos animando a las demás empresas mirar esos datos asimilarlos y poner una estrategia en sus propias empresas muy bien estupendo a mí se me gustaría Arnaldo comentarte vamos a ver una de las yo diría de los mayores impactos en todos los procesos de recursos humanos de la digitalización si es en el área de aprendizaje hoy en día a través de las redes sociales el conocimiento está ahí antes teníamos claro dónde identificar el conocimiento capturar el conocimiento encapsular el conocimiento y distribuirlo ahora el conocimiento está en los propios chats en las propias comunidades de prácticas en las propias comunidades de expertos cómo identificar capsular empaquetar y distribuir ese conocimiento vosotros en Airbnb yo creo que he trabajado bien el tema de comunidades a mí se me gustaría que nos lo explicaras a ver específicamente en lo que es área de conocimiento yo creo que lo que es especialmente diferencial con respecto a nosotros es que el modelo de conocimiento es un modelo totalmente abierto es abierto en términos de acceso y es abierto en términos de capacidad de generación de contenidos nosotros teníamos muy claro que los mejores contenidos que las mejores recomendaciones en términos de formación no eran algo que nosotros podíamos estar eligiendo sino lo que hicimos fue generar un ecosistema abierto de aprendizaje abierto absolutamente a todo el mundo y específicamente y sobre todo a lo que es la esencia de nuestro negocio que es la comunidad de anfitriones nosotros tenemos dos millones de anuncios y esos dos millones de anuncios están gestionados por personas que están intentando conseguir ser los mejores anfitriones posibles ¿qué es lo que hemos hecho a partir de allí? nuevamente lanzar una plataforma que es una plataforma en abierta y una plataforma en la cual la moderación y la gestión de esa misma plataforma es algo que dejamos en manos de la comunidad que no estamos intentando influenciar eso a priori sería una percepción de riesgo por parte de la mayor parte de las empresas es oye si no lo puedo controlar ¿cómo lo voy a estar implementando? y me estoy jugando lo que es el ADN de mi propia empresa lo hicimos funciona y escala de una forma fantástica para conseguir formar los mejores anfitriones posibles ¿cuál es la esencia de ese modelo? como comentaba antes básicamente que las personas se autoevalúan unas a otras y de ese sistema de autoevaluación es donde viene la credibilidad y la autenticidad de nuestro propio modelo y es lo que nos ha permitido estar escalando a prácticamente dos millones de anfitriones de una forma en la cual el servicio que recibiréis si estáis asistiendo o estáis yendo a la casa de un anfitrión en Bilbao será muy parecida a la que recibiréis si vais a la casa de un anfitrión en Lima en Osaka o en Kuala Lumpur y es justamente a través de ese tipo de tecnologías y de plataformas de un anfitrión you have spoken about employee experience so could you tell us some specific point that we can use and improve the employee experience of in our companies yes so I think it would be a failure if we didn't leave you as a panel on a topic of such importance of talent if we didn't talk about in this world where we talk about digital and we are so seduced and we love our cell phones and our tablets and the technology we would be failing if we don't remember that a lot of this information in this digital opportunity is really serving its purpose best if it's making us closer and more connected and allowing us to get to know each other better and within an organization coming to the topic of employee experience it is really frustrating for a candidate in your organization if you're interviewing somebody and you start with a question that you would know if you've done one minute or two minutes of research on any kind of social media about the person you're talking to we have so much information about one another to be able to take advantage to get to know people better and I think one of the challenges that we have to face and I don't know the answer to this question and one of the reasons I wanted to come to Bilbao was to listen and learn and to offer ideas and exchange is you know I think the biggest threat to organizations and people today is this right here because my eyes and the eyes of your employees I would guess are looking at this more than they're looking at the person next to them how do you build trust with another person when you're looking at this more than looking at another person and are you thinking about that are you creating experiences where people can connect and get to know one another and that's where I think we should be taking advantage of digital opportunity not to spend more time looking at this but to spend more time connecting with people and learning from the insights to be able to offer that more deeply someone is mic'd up in the back there and just to let you know we have a feed here of all the tweets so we're having a competition now who's going to get tweeted the most here the guy in the back the guy in the back in Accenture nosotros hemos tenido la oportunidad de identificar dos momentos críticos en la relación con el empleado el momento de la el primer contacto con el empleado en los procesos de selección y luego también otro momento crítico es lo que llamamos moments that matter el momento de la salida ¿no? the exit process y por ejemplo el momento de de lo que es el primer contacto con la compañía cuando un candidato viene a Accenture a hacer las pruebas de selección una de las cosas que nos pedían es oye quiero sentir que me estáis esperando quiero sentir que sabéis que voy a llegar que me vais a recibir y que el entrevistador sabe perfectamente mi nombre a la hora que voy a llegar y yo tengo la sensación de que voy a ser recibido y el segundo de los aspectos críticos que esperaban o que esperan los candidatos cuando hacen una entrevista con Accenture es precisamente que el proceso sea rápido y muy profesional es decir que tanto si es positivo o negativo que el proceso fluya bien y se tenga la sensación que se tiene el dominio sobre el proceso ¿no? yo diría que cada vez más se está trabajando en ese círculo de la experiencia con los empleados e intentar cuáles son los momentos críticos identificarlos e intentar resolver cuáles son los problemas y qué es lo que está buscando el empleado Sara a mí sí me gustaría que nos comentaras cómo LinkedIn está ayudando a cambiar las reglas del juego en la gestión del talento en la parte de selección en la parte de gestión del conocimiento Pues honestamente yo creo que es básicamente lo que han dicho casi todos los panelistas es ahora mismo nuestros empleados son las portavoces de nuestras empresas y dan la imagen y son la reputación el fundamento de la reputación de nuestras empresas en LinkedIn siempre hablamos de empleados como embajadores de nuestra marca no solamente el impacto que tiene para la generación de negocio pero también la atracción y captación de talento es decir si ya estamos intentando establecer cuál es nuestra cultura cuál es qué es nuestra estrategia en el mercado nuestros empleados son fundamentales entonces cuando estamos hablando de cómo establecer la cultura cómo atraer el mejor talento estar en el rollo estar en el rollo comunicar cuál es el rollo en Job and Talent cuál es el rollo en Airbnb cuál es el rollo en LinkedIn hay que empezar a hablar de marca de empleador y esto lo hablamos muchísimo en LinkedIn y Steve lo ha dicho y voy a incluir un poquito a Steve en esta conversación Steve said that we need to think about inspiring talent the talent we have inside and the talent that we want to attract and the only way that you can do that is to start with your own employees and make sure they are inspired first and make sure your messages are coherent and I would say the principal errors that I see in all social media is that sometimes the strategies come from above and are imposed on various channels of communication and that includes employees instead of coming from the bottom up because right now your employees are actually setting the standard and you have to understand whether or not you are actually adapting to that standard or whether you are actually trying to affect change over that standard can I add something to that ok gracias what I think Sarah is saying is a theme that I see in organizations that I work with around the world and if you have a chance to do this I would do it which is I think people want to be part of building a culture than being told what the culture is and are you thinking about it that way I think it's very very powerful people want to create and if people are going to be moving around and changing jobs and changing companies faster I think if you can provide a place where they can say here is the clay is soft we can mold something special together come and help me that doesn't mean change everything the culture and everything is up for discovery but if you're you know micro cultures are ok it's healthy in every company that has offices around the world there's a different little bit of a different experience in every office you go to but I think we need to rethink culture today because the experience is what's going to shape it and people want to create experience they don't want to be told what the experience is I think two last questions to close and we'll open the turn of questions to the audience Felipe and Arnaldo what would be your priorities your maximum your maximum your priority in the management of talent for the next years what would be the fundamental what would be going to focus your effort and what would be what would be the fundamental to develop in these two years the next two years the mine or our is very simple because it is the same that they left very clear when the founders were in the third round of financing in that moment that was the important moment in some way of the superpowers of the company the recommendation that they gave was you can liars in many things in terms of the business you can you can put the foot in many lanzamientos that you're going to have to be in many but you don't have to to be put the foot in terms of the culture of the company and asegurate that that culture of the company is constantly on the long of the time six years after that was the principal reto y yo cuando entré en Airbnb hice unas 15 entrevistas de las cuales te diría que la mitad eran sobre valores y cultura. El mismo reto que tuve cuando entré, te anticipo que es el mismo reto que vamos a tener dentro de dos años o de cinco, que es hacer lo máximo posible por asegurar que en términos de entrada y en términos de desarrollo los individuos que trabajen con nosotros sigamos siendo firmes con respecto a ese reto que nos pusieron los fondos en su día y que creo que tenían muchísima razón cuando lo hicieron. Y sorprendo, Felipe. Pues mira, yo para mí, sinceramente, lo que más me motiva y lo que más me gusta, o sea, fuera de todo lo que, como decía Arnaldo, modelo de negocio y demás, es cuando me meto en Twitter y hago una búsqueda de Job & Talent y veo un tuit que ha subido alguien que trabaja en Job & Talent con su camiseta, con sus tres colegas de la empresa diciendo que están teniendo el time of their life y que están haciendo algo muy chulo o han subido algo. O sea, al final ese sentimiento de pertenencia y de orgullo, ¿no? O sea, eso es espectacular, ¿no? O sea, porque al final, o sea, yo de mí mismo lo entiendo porque yo he estado ahí desde el momento uno y es como mi bebé, pero ha habido otra gente que ha llegado más tarde en el camino y los ves con ese grado de implicación. O sea, yo cuando veo eso digo, vamos bien, ganaremos más o menos, mejorará el EBIT del año que viene, pero tú te sabes, yo qué sé. Pero, o sea, sé que con esta gente, con ese talento y con este espíritu, más lo tenemos que hacer para no llegar a donde queremos llegar como empresa. Entonces, lo que aspiro es que de la misma manera que hemos llegado de dos a cien personas manteniendo eso, seamos capaces de pasar de cien a quinientas. Muy bien, pues por nuestra parte agradecer a Steve, a Felipe, a Sara, bueno, a todas las personas que han hecho posible este evento y muchísimas gracias por la vuestra participación. Si queréis abrimos turno de preguntas y si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo pueden las empresas tradicionales adaptar su cultura a la área digital? No sé si Analdo o Sara. Yo puedo empezar con reclutamiento. Es que es un principio. Así que con atrición natural, la rotación natural de una empresa, una manera fácil. Bueno, primero hay que hacer una encuesta de la plantilla. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que inspira y motiva a los empleados? Y luego empezar a reclutar gente que adapte muy bien a esa estrategia y a esa cultura. Pero, honestamente, lo primero que tienes que hacer es saber muy bien, igualmente en LinkedIn, que hicimos, aunque seamos una empresa digital, teníamos que cambiar nuestra cultura hace cinco meses. O, por lo menos, marcar una cultura. Y empezamos con reclutamiento. Yo lo único que aportaría es asumir que es un camino que va a estar más lleno de obstáculos que no de facilidades. Que la misma esencia de la organización va a intentar resistirse a ese proceso de transformación. Con lo cual, si no es, ante todo, un proceso que venga absolutamente top down, pero cuando digo top es desde arriba del todo. En segundo lugar, un proceso que asuma que tiene que cambiar absolutamente los cimientos de la organización desde arriba a abajo, porque si quieres transformar tu organización la tienes que transformar entera. Y, en tercer lugar, asumiendo que es un camino que va a ser largo y complicado, con lo cual, más vale que tengas mucho talento en ese proceso de transformación al lado tuyo. Creo que son las tres recomendaciones que haría, sin las cuales esa tormenta suele acabar en naufragio. En efecto, nos está costando mucho. Somos una empresa de unos 200 años de historia, un grupo editorial muy grande. Y lo intentamos hacer desde arriba, cambiando los valores, desde abajo, con nueva gente a través, pero cuesta años y años. Estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias otra vez a los panelistas y muchísimas gracias por vuestro interés y atención. Gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos. La verdad es que es un verdadero placer para mí y para todos nosotros poder compartir esta mesa, la primera mesa de la sesión. Y me toca, y es un placer también, estar aquí moderando sobre un tema tremendamente interesante. Nuestra mesa durará aproximadamente unos 45 minutos y vamos a debatir sobre la gestión del talento en la era digital. O sea, yo diría que es una de las áreas más interesantes, una de las áreas que más impacto tiene toda esta transformación digital que estamos viviendo no solo en nuestras vidas personales, como en la propia sociedad, como también en las propias organizaciones. Y para hablar de este interesantísimo reto, contamos con cuantos excelentes profesionales y expertos reconocidos en el área de gestión del talento en economías digitales. Me gustaría presentaros a Sara Harmon, es la directora general del INC. Codo con Codo, estamos la Raybemumer, la generación X, la generación Y y dentro de poco los que nacen a partir del 95, pues se incorporarán dentro de 5 o 6 años, que es lo que llamamos la nueva generación Z, donde conviven diferentes estilos de vida, diferentes hábitos, costumbres, diferentes expectativas que tienen los propios empleados. Y mi pregunta, la pregunta de todos es, ¿cómo gestionar ese talento? Con ambiciones y perspectivas y carreras profesionales diferentes. ¿Habría que segmentar? ¿Habría que diseñar un recurso humano a la carta? Es una cuestión que no está por resolver, todavía no está resuelta. Pero no solo la composición de la fuerza laboral está cambiando, también está cambiando lo que es la naturaleza de la fuerza del trabajo. Yo creo que todo el mundo digital está acelerando la automatización, la inteligencia artificial, lo que es la robótica. Y eso sin duda, tenemos ejemplos que DIN para España y Portugal, que como sabéis es la mayor red social que hay para profesionales. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Paco. También contamos con Felipe Navío, que es el fundador de Job & Talent. Es una startup española que cuenta con una muy interesante plataforma de empleo. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. A mi lado, Arnaldo Muñoz, que es el director general de Airbnb, la plataforma online de alquiler de viviendas entre particulares. Yo diría que una de las plataformas más interesantes, novedosas y de mayor éxito en los últimos cinco años. Bienvenido, Arnaldo. Hola, muchas gracias. Y está con nosotros también Steve Cardigan, que es vice president mundial de LinkedIn, ha sido ex vice president mundial de LinkedIn en el pasado. Gran experto y ponente especializado en los temas de talento, en las obras, maquinaria pesada, los camiones damper, básicamente son teledirigidos y gestionados por una máquina. La mayoría de los call centers que nosotros utilizamos se gestionan por voz, con una máquina por detrás. Esto realmente podría ser una amenaza, pero también vemos que la revolución digital nos trae oportunidades. Nuevas posiciones de trabajo, todo lo relacionado con el tema de Analytics, todo lo relacionado con la seguridad de los datos, las redes sociales, cómo animar y dinamizar redes sociales. Otro reto muy importante que estamos viendo es cómo gestionamos la multicalidad también con los empleados. Javier lo comentaba aquí, de alguna manera, que está cambiando las reglas del juego, especialmente la entrada del móvil dentro de la vida profesional. Y cómo, de alguna manera, las organizaciones nos podemos conectar vía movilidad con nuestros empleados. Cómo podemos interagir lento en la economía digital y asesor de compañías en los temas de talento, como es el propio Twitter, Airbnb y otras compañías como Square. Muchas gracias, Steve, por estar aquí. Ha sido un placer venir a este panel y a este panel. Seis aspectos que están siendo definitivos. El primero es que estamos comprobando hoy que la composición de la fuerza de trabajo que está trabajando hoy en las organizaciones está cambiando. Estamos trabajando tres generaciones juntas, trabajando... Gracias.